Y estamos ya en directo con Juan García. Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, para quien no te conozca, ¿quién es Juan García? Pues Juan García es un vecino del barrio de los Pajaritos, criado en el barrio de los Pajaritos y actualmente desde hace 17 años viviendo en esta barriada, justamente enfrente de la puerta de la iglesia de la Blanca Paloma. Soy sanitario del Servicio Andaluz, actualmente de baja por accidentes de trabajo. Y bueno, contarte pues solamente que soy el mayor de ocho hermanos, de los ocho quedamos siete solamente porque uno falleció hace unos años y hace poco pues tuvimos también el fatal desenlace del fallecimiento de mi madre. Ahora te contaré la verdadera historia de Mercedes y sobre todo contarte que voy a entrar como madre pues inválida de una pierna, dos hitos con marca paso y para colmo pues tuvo la desgracia del COVID, del cual quiero aprovechar desde aquí también, desde vuestro programa, el agradecimiento a todo el personal de la planta COVID del Hospital Militar. Que se cortaron profesionalmente y humanamente lo mejor, aunque mi madre no falleció de COVID, pero fueron ellos quienes salvaron la vida de mi madre. Nos dieron la oportunidad de traerla de nuevo aquí a los Pajaritos a su casa, nosotros disfrutar de ella. Y lamentablemente el tiempo que estuvo aquí con nosotros, que ha sido unos meses, hasta el día de San Antonio donde por desgracia falleció. ¿Qué te hablo de Mercedes? Pues te hablo de Mercedes que era una devota de este señor del Cristo o el señor del gran poder. Toda su vida para ella. Tengo como recuerdo esta última fotografía de hace dos años, cuando se la hizo con nosotros en la Basílica. Y esta vez cuando ya vino esperando este momento, que yo sé que ella no iba a verlo, pues asomado a la valletana nuestra de nuestro bloque, con mis nietos, con mis hijas y demás, yo no podía dejar pasar la ocasión de que mi madre, aunque sea en fotografía, aunque sea en fotografía, diera al señor. Entonces enseñé esta que es la fotografía, que me la puse delante para que el señor y ella se vieran. Pero sin pensar que el Cristo en ese momento iba a dar la vuelta y se iban a poner los dos de frente. Ha sido el momento más emotivo que yo he tenido en mi vida. He tenido muchos momentos emotivos, algunos buenos, otros peores, pero este momento cuando yo vi que los hermanos que portaban a Jesús del gran poder, le dieron la vuelta y pusieron frente a frente a este cuadro, que es simplemente un cuadro, pero que estaban aquí los sentimientos míos y los de mi madre, en la fotografía de mi boda. Y ella vestía con su peineta, parecía que estaba esperando la ocasión. Y ha sido el momento más emotivo. Esta fotografía, pues, como todo el mundo sabe, ha salido en los medios de toda Andalucía y de toda Sevilla, pero era solamente para que ella pudiese ver al señor del gran poder frente a frente. Y parece que el señor quería hablar con ella y ella quería hablar con él. Y creo que lo conseguí. Juan, bueno, pues ahora quiero que nos explique cómo te has hecho viral. ¿Qué ha provocado que seas conocido en cuestión de horas en prácticamente Andalucía y España entera? Pues mira, mi intención, como ya te he dicho antes, pues la verdad que mi intención solamente fue volver desde el pasillo hasta la vitrina de mi casa y coger la fotografía de mi madre y ponerla para que ella viera al señor del gran poder. No era otro motivo. Yo, la verdad, no me esperaba la repercusión que iba a tener esto, de verdad. No, ni me lo imaginaba. No te imaginabas, ¿no? Todo lo que... Bueno, no. Porque, ¿cómo han sido estos días para ti? ¿Ha habido muchas cadenas, medios que han contactado contigo? Bastante, bastante, bastante. Hemos hecho bastantes entrevistas. Hoy estoy un poquito más relajado, todavía no se me han soltado las lágrimas. Pero bueno, es como un sentimiento tan profundo que a un hijo le puede tener una madre. Una madre luchadora, una madre buena como todas las madres pueden ser, pero como mi madre para nosotros era única. Y no pudo soportar, aguantar su cuerpo ya estos cuatro meses que le faltaban con la ilusión que tenía ella de que su hijo Francisco Kiko, de la Junta de la Junta de Gobierno de la Armandad de la Sede, le venía diciendo... que este sábado iba a estar el señor del Gran Poder aquí. Y era la ilusión más grande que ella tenía poderlo ver. No hacía así. Vosotros, Juan, ¿cómo os enterasteis de la noticia de que el Gran Poder iba a venir a vuestro barrio? ¿Cómo habéis vivido todos estos meses previos? Pues, como te he dicho antes, a través de mi hermano Francisco Kiko. Él fue quien ya sabía de antemano que iba a haber desde el año 60. Creo que fue la última que mi madre estuvo viéndola en San Juan de Dios, cuando vino el Gran Poder a San Juan de Dios. Y desde esa época, bueno, si nos remontamos ya, pues estamos hablando de unos cuantos de años. Y ya mi hermano sabía, pero por el tema de la pandemia, pues sabíamos que si no se suspendía esto, mi madre iba a volver. Y mi madre, pues la ilusión nuestra fue esta, que salió del hospital y estaba con nosotros. Hemos estado ahí a ver, a ver, a ver, a ver, pero en el mes de junio no pudo más. Y entonces, bueno, por cuatro meses no ha estado ella disfrutando de su Señor. Pero Juan, tu madre realmente sí ha estado viendo al Señor. No ha estado contigo, pero sí ha estado viéndolo desde el cielo. Y gracias a ti. Yo creo que sí. Yo tengo mucha fe y soy y creo en lo que hay arriba. Y yo creo que la coincidencia de poner una simple fotografía, que no es solamente como mi hermano Kiko, también lo llevaba encima. Él llevaba el sentimiento, pero porque portaba al Señor. Y yo solamente hice colocar una fotografía porque en mis adentro, mis ojos y los de ella estaban viendo lo que ella siempre quería. Lo que siempre ha querido. Tú lo tuviste claro, ¿no? Poner esa fotografía, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Sí. Incluso mis hijas se quedaron mirando, mis nietos mirando, eso que es lo que es abuelo. Y dije, esta es la abuela. Y ella, ¿cómo recibió esa noticia? ¿Cuándo se enteró concretamente ella? ¿De qué iba? Con un fervor. Ya cuando mi madre supo que venía el gran poder, bueno, te puedo contar que incluso su ropa, te contaré más adelante si quiero, o ahora te lo cuento. El día que los sanitarios, mis compañeros, estuvieron en mi casa, mis compañeros, y me dijeron que a Mercedes, y me dijeron, ven, que queremos hablar contigo, le queda muy poco. Yo me quedé sorprendido. Digo, ¿día? ¿Hora? Y dice, no, 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 te le queda nada. Bueno, mi hermano Kiko, automáticamente se entró en el dormitorio de ella, y en su ropero tenía su hábito del gran poder, su cordón, lo tenía yo arriba en mi casa, y una pulsera que lleva mi hermano Kiko, que llevaba ella, porque mi hermano sabía que faltaban poco para que mi madre cerrara los ojos. Y cuando ella volvió la cara y vio a toda su familia en un comedor de 55 metros, a toda su familia, y se puso por los ojos cerrados, y poquito a poco descansó. Yo creo que ella, si hubiese aguantado estos cuatro meses más, hubiera sido la felicidad más grande de ella, porque su ilusión era verlo, aquí, en su barrio, en la iglesia de la Blanca Paloma. Llevaba, ya te digo, un año luchando con todas sus enfermedades, con todas sus patologías, y te puedo asegurar que su mayor devoción era poder verlo aquí. Y posteriormente seguiremos entrando en el tema, pero es cierto que tu madre falleció y dejó escrito, dejó claro que quería que se le pusiese el hábito del gran poder, ¿no? Sí, sí. Ella, cuando, antes que llegaran los compañeros de la funeraria y demás, pues, se preparó la ropa de ella, la que siempre ha llevado ella, porque ella era devota. Esta es la última fotografía que se hizo antes de la pandemia, delante del señor del gran poder, y aquí estaba solamente con el brazo fracturado. No tenía, no, ni por supuesto había pasado el COVID. Estaba con su marcapaso, con su invalidez, y cuando entró por esa puerta de la basílica del señor, pues, se le saltaron las lágrimas. Ella no se esperaba que nosotros, del Centro de Salud de Marques de Parada, la íbamos a llevar, o sea, por esas calles llenas de adoquines, como ella me miraba y me decía, a mí me decía, príncipe. Y yo le dije, príncipe, ¿por dónde me traes? Por aquí no me ha traído antes. Digo, no, mamá, es que han hecho obra. Y cuando ella vio entrar en la basílica, que le abrieron la puerta, y se encontró de frente con la imagen del gran poder, era un manto de lágrimas, porque ella no se esperaba que esta iba a ser la última vez que ella iba a ver a su señor. ¿Qué papel ha jugado la fe en la lucha de tu madre? La fe, la palabra de ella siempre era, hay gran poder bendito. Esa era la palabra de ella en todo momento. Hay gran poder bendito. Tiene su fotografía desde su gran poder en el salón, y su gran poder en su dormitorio, en su cabecera, que todavía está puesta, ahí nos ha quitado. Juan, pasamos ya a este sábado. ¿Qué sentiste cuando viste venir al gran poder? Pues sentí lo que yo creo que muchos fieles de aquí, de esta barroquia, como del barrio, como se demostró. Apartando, apartando toda la idea de que este barrio era o es. Eso creo que hay que dejarlo aparte. Aquí hay mucho fervor, aquí hay muchos cristianos, hay gente que cree. Se demostró el sábado que no se cabía en toda esta esplanada grande. Y yo no podía perder ese momento, tuviese lo que tuviese, yo tenía que estar viéndolo. Y tenía, digamos, el parco de honor, porque desde la planta donde puse el cuadro, era un parco de honor. Y yo, como ya te he dicho antes, y te vuelvo a repetir, para mí fue una satisfacción grandísima, que los portadores del Señor, en ese momento, no sé si es porque el Señor lo dio, no sé si es porque mi madre se lo estaba pidiendo, le dieron la vuelta y se pusieron de frente a los dos. Y en ese momento, cuando ya... Ese momento fue llorando, se me saltaron las lágrimas, porque yo no podía creerme en lo que estaba viendo, yo no podía creerlo. El gran poder mirando hacia la escalera, donde estaba completamente llena de personas y donde estaba mi madre mirándola a él. Yo no sé si había conversación entre ellos, pero sí hubo una mirada, seguro. ¿Tú estás seguro que se miraron y que incluso hablaron? Seguro, seguro. Seguro. Yo te aseguro que, como una fotografía, a lo mejor me dices tú, bueno, esto es el recuerdo, ¿no? Cuando hay una devoción, cuando hay ese sentimiento tan profundo, el gran poder quiso ponerse de frente a ella y ella le estaba dando la gracia por verlo última vez. Juan, antes de continuar, yo quiero que tú sepas que yo ahora mismo estoy viendo al gran poder en tus ojos. Lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que el gran poder está dentro de ti, ¿verdad? Juan, continuamos. El barrio de los pajaritos, en estos meses, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha posibilitado la llegada del gran poder? Tú, como vecino del barrio, ¿en qué has visto que has cambiado? Pues mira, todas las conversaciones que estamos teniendo entre los vecinos, vecinos de toda la vida, es que el gran poder tendría que venir todos los años. Es que el gran poder tendría que venir todos los años, reunir lo que está reuniendo esta iglesia, como se está poniendo de bote en bote, lleno de mujeres que estaban deseando, deseando deber al gran poder, aquí, en el barrio de los pajaritos, aquello, esas palabras que se dicen del peor barrio, pues todavía aquí no ha habido ningún hecho delictivo, no hay nada, al contrario. La gente se está comportando con una educación exquisita, con una fe, con una devoción increíble. Es que yo no lo entiendo, de verdad, yo veo y digo, es que este es mi barrio, de verdad, este es mi barrio. Y el gran poder tenía que venir, ojalá, todos los años. Porque imagínate que el Señor nos pudiese hablar, ¿dónde crees que le gustaría quedarse? ¿Dónde crees que le gustaría estar? ¿En San Lorenzo o aquí? Hombre, el gran poder aquí, lo que has visto este sábado, creo que lo tendría todos los días. Porque no solamente están llegando gente fieles, vamos a llamarlos cristianos, de aquí de los pajaritos, están llegando personas de muy lejos, ¿eh? Aquí no había aparcamiento el sábado a la redonda, por toda la zona de los pajaritos. No había aparcamiento. Gente que yo no he conocido ni, bueno, gente hablando con su acento. O sea, había gente de todos lados. ¿Tú te imaginas el gran poder instalado en esta parroquia todos los días? Eso sería increíble, increíble. Porque es que se multiplicaría por tres, por cuatro, por cinco o por mil la devoción de la gente joven que es lo que necesitan tener un poquito de fe, que es la que se está perdiendo. Y hay gente joven que se está acercando, bueno, no solo incluyo gente joven, también incluyo incluso gente no creyente, gente de otras religiones. ¿Se están acercando al Señor? Sí, muchísimas. Yo creo que lo que les faltaba era tener algo tan imposible de tenerlo aquí, de tenerlo aquí, en su casa, en esta barriada. Y es increíble la cantidad de gente joven que estoy viendo que están entrando, gente joven que están colaborando con la parroquia, gente joven que están organizando, gente joven que, de verdad, que en su sentimiento no es lo mismo de tener que desplazarse hacia el centro para ver al Señor, pero que el tenerlo aquí no es que sea un privilegio, es que es un milagro. ¿Qué significa para ti el gran poder? Pues todo. Me estoy haciendo el fuerte, estoy aguantando un poco mis lágrimas. Y bueno, yo creo que... que para mí es lo más grande ahora mismo. Cuando tú lo ves, como lo hemos visto antes, ¿en qué piensas? ¿Por qué le pides? ¿Qué hablas con él? Solamente le miro los ojos. Y que la tengas en un sitio con él, porque eso no merece. Juan, Mercedes ahora mismo, ¿qué pensarías? ¿O cómo estarías viendo todo lo que está pasando en el barrio? Estaría aquí todos los días. Estoy seguro que ella estaría aquí en la misa, estaría por la tarde, estaría seguro, seguro, seguro. Yo te lo repito, Mercedes está aquí. Mercedes está aquí. Pero físicamente estaría ella, aunque estuviese con dos hitos, aunque estuviese lo que fuera, ella estaría aquí todos los días, estaría. Ella no puede dejar de estar frente o al lado de su gran poder, no podía estar. Y este sábado se va a volver a repetir la estampa de la semana pasada, porque el señor va a volver a salir y de frente, va a salir frente a ti. ¿Qué va a pasar este sábado? Pues mira, esta misma fotografía que tú estás viendo, gracias a mi amigo Pepe de las Casas, como ya te he comentado antes, que es el propietario de Punto Rojo, me está haciendo un trabajo genial. Me está haciendo un trabajo de Photoshop, donde va a pasar mi madre en el sitio mío y la imagen del gran poder, mirándola a ella, me la está elaborando para ponerla justamente donde yo puse esta fotografía. Y vamos a poner las dos. Vamos a poner la que está con el gran poder y vamos a poner esta. Y desde la hermandad de la C, mi hermano Kiko me va a traer el estandarte, o sea, la banderilla, la bandera grande de la hermandad con la imagen del gran poder. Sabes perfectamente que esta vez va a haber muchas personas que van a mirar a esa cuarta planta y van a mirar a tu madre. A tu madre la va a ver mucha gente este sábado. Sí, lo sé, lo sé que me espera después otra semana, que con mucho gusto a ustedes que hacéis estas entrevistas y os doy las gracias, igual que les he dado las gracias a los compañeros del hospital militar de la planta COVID, que se han portado estupendamente, humanamente y profesionalmente con mi madre, hasta que ella pudo salir de allí en sus sillas de ruedas, a ustedes les doy las gracias por la atención que habéis prestado y que yo creo que ustedes se merecéis más que un aplauso, se merecéis un abrazo fuerte de toda la familia García Robles por el simple hecho este de hacer nuestra entrevista y hablar de Mercedes. Porque el interés no solo lo tenemos los medios de comunicación, son miles las personas que querían conocer tu historia, son miles de personas, Juan, las personas que querían saber qué escondía esa fotografía, qué había detrás de todo eso. Yo te quería preguntar, ¿qué mensaje le enviarías a todas esas personas que no creen o piensan que todo esto es mentira, o son muñecos, las imágenes? Pues mira, esas personas que no creen, que no tienen la fe que deben de tener, todos tenemos que pensar que arriba hay algo, arriba hay alguien. Y cuando tenemos delante a una imagen, donde todo el mundo, todo el mundo que mira esa imagen, que entra en una iglesia, en una parroquia, o lo ve en la calle y dice es antigua, esas personas deberían de pensar que en sus momentos peores, seguro, 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 que piensa de algún Cristo, de alguna Virgen o del Señor, de Dios. Y seguro, 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 que le dicen, Dios mío, salva a mi madre, Dios mío, sárvame. Seguro que lo dicen. Lo que pasa es que ellos no tienen la fe que muchos de nosotros tenemos, ni ese sentimiento, es lo que les falta el sentimiento. Y Juan, ¿tú qué pensaste cuando Mercedes se fue cuatro meses antes de que viniera el Señor? ¿Qué le dijiste a él? Sí, te tienes que llevar. Ha llegado su hora. Y lo más bonito que murió, rodeada de todas sus familias. Sus bisnietos, sus nietos, sus nueras y sus hijos. Todos estábamos ahí. Estábamos hablando de un piso de los pajaritos de 50 metros. Y todos estábamos en el comedor, mirándole la cara a ella, ella volvió la cara, nos miró y ahí falleció ella. A todos nosotros se nos hundió el mundo. Lo estábamos esperando. Pero yo creo que ella, con la patología que ella tenía, creo que era la hora de descansar. Y yo creo que hubiésemos querido estos cuatro meses, estos cuatro meses que le han faltado para poder estar aquí. Pero no hacía así. Por lo tanto, con el simple hecho de este sábado, que el Cristo se mirara a ella y ella, con esta fotografía, una simple fotografía, con recuerdo y con sentimiento, se mirase. Me doy por satisfecho. La hermandad que tenían entre las vecinas. Ese olor en navidades, cuando se hacían los pestiños, a conjolí, al anís, a las tres de la mañana. Eso en navidades. O estas tardes de verano, cuando no existían los aparatos de aire acondicionado. Estas mujeres todas, todas sentadas, casi todas las vecinas, sentadas en la puerta, hablando de sus cosas. Nosotros, cuando éramos chiquititos, acostados en el patio de estos patios. Porque estos patios siempre han sido algo que nos ha recogido a todos. Muchos de estos matrimonios que hay aquí en los partidos se han conocido desde chiquititos. Se han conocido desde chiquititos en los bautizos, las comuniones. Se celebraban en los patios nuestros. Y la hermandad que tenían estas mujeres de aquella edad, cuando hacían la comida. Cuando veían que a una de las familias les faltaba la comida. Y te llevaban a la puerta y te llevaban una olla con la comida. Y tú te estabas mirando. Esa hermandad de aquella época se perdió. Aquí se han perdido los pajaritos. Quedan algunas de las más antiguas que todavía no recuerdan. Nos ven, ¿cómo estás? Y tu padre y demás. ¿Se ha perdido todo lo que comentas en el barrio? Muchas de esas, sí. En esos patios se han hecho verbenas. En esos patios, ya te digo, comuniones, bautizos, fiestas de vecinos. Hemos hecho todo. ¿Y cuál es la realidad ahora del barrio? Bueno, la fama que tiene, yo creo que no corresponde al barrio de los pajaritos como uno de los barrios peores de Sevilla o de Andalucía o de España. No le corresponde. No le corresponde. Habrán venido otros tipos de familias que cada uno tiene sus hábitos de vida. Pero este barrio ha sido un barrio de trabajadores. Muchísimos. Cientos. Miles. Te puedo hacer referencia a las fábricas Cudercampo que estaban ahí. Casi la gran mayoría de trabajadores de Cudercampo vivían aquí, en Los Pajaritos. Te puedo hacer referencia a Itasa. Muchísimas personas eran de Itasa. Vivían aquí, Los Pajaritos. Hinduico, del corte inglés. ¿Y por qué se fueron todos? Porque fueron cerrando las empresas. Aquí teníamos la más cercana, que era Concesa, la fábrica de conservas. Cerraron y cientos de personas a la calle. Landigir, la fábrica de contadores, que estaba aquí también, en la calle Estornino. Bueno, todas estas personas vivían como trabajadores y eran, por eso era una hermandad lo que había aquí, en Los Pajaritos. ¿Ya no hay hermandad? No. Si aquí, algún día, algún año, tuviésemos la oportunidad de salir como salgo a aquel crítico, por ejemplo, el de San Pablo, y pudiéramos ir nosotros acompañando a nuestros pasos hasta Sevilla y hacer el acto de penitencia, esto sería ya la bomba, sería la bomba. ¿Y qué te ha parecido, Juan, ya para ir terminando, que justamente cuando haya venido el señor se hayan asfaltado todas las calles aledañas por las que pasa el señor? Tú, mirando a la cámara, a esta cámara, ¿qué mensaje le enviarías a los políticos sobre el barrio? Pues yo miraría a los políticos más atención, no a los políticos que estén ahora, a todos los que han pasado anteriormente y a los que estén actualmente. No podéis olvidar el barrio de Los Pajaritos, las Candelarias, Madre de Dios y Los Pajaritos. No podéis olvidarlas. Aquí hay devoción, aquí hay muchos sentimientos. Y no se puede tener preparados dos calles solamente porque este año tenemos la visita de nuestro gran señor, de gran poder. Son 365 días al año donde tenéis que tener un poquito de más atención y sobre todo asuntos sociales. Aquí hay muchas, muchas familias que necesitan ayuda de asuntos sociales. Y os pido por favor, a ustedes los políticos, que presten un poquito de más atención a los servicios sociales, a estas familias que quedan aquí en Los Pajaritos y, por desgracia, necesitan de ustedes y necesitan de la Junta de Andalucía un poquito de ayuda. Última pregunta, Juan. ¿Qué pasará cuando se vaya al gran poder? ¿Qué será de Los Pajaritos cuando todo este sueño termine? Si te lo digo, verás, esa plaza que está ahí enfrente, empezará a llenarse de gente joven. Esa plaza de ahí empezará con su ambiente que tenían antes. Los coches volverán a correr, las motos volverán a pasarse en los semáforos. Y yo creo que esto volvería a lo que era antes de este sábado. Volvería a ser, bueno, que nos hace falta un poquito de concienciar más a la juventud. En los, ¿cómo te lo digo? Formación. Exactamente. Formación. La educación, educación, educación y educación. Y concienciarlo, concienciarlo en que existe algo más y que existe, que piense en ello, que arriba siempre, siempre tenemos que pensar que hay alguien que los mira. Pues yo estoy seguro que el gran poder les habrá mirado a muchos estos días y habrá tocado las puertas de su casa. Y cuando te llama el gran poder, ay, Dios bendito, el gran poder. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y espero, espero veros, espero veros el sábado. Seguro. El sábadito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tienes al gran poder dentro, Juan. El gran poder está dentro de ti. Y tienes que ser más afortunado, porque el gran poder no está dentro de todo el mundo. Pues sí, curro, lo tengo. Lo tengo dentro. Ella sí. Ella sí. Ella sí.